El voto es expresión de ciudadanía. El gobierno le tiene miedo a los ciudadanos, por tanto dejar de votar es bajar la cabeza ante un gobierno que quiere un pueblo sumiso y no ciudadanos. El 15 de octubre, fecha de las elecciones para los nuevos 23 gobernadores en Venezuela es un paso más necesario en el proceso para lograr un cambio en el país, apegado a las formas definidas por la norma que rige nuestra vida como Estado, la Constitución vigente que es precisamente el marco institucional establecido en el que debe desarrollarse cualquier proceso de cambio. Claro está que llegar a este punto en el que nos encontramos alejados de la imposibilidad de un cambio político en Venezuela, solo puede ser sostenido este punto en el que estamos por este marco institucional en el que se desarrollan las movilizaciones ciudadanas como mecanismo de presión y no hay que perder de vista a los venezolanos que perdieron la vida durante estas manifestaciones y quién es el gran responsable de estos asesinatos y que además se ha traducido en una forma efectiva de presión internacional y el diálogo político por supuesto, aunque en este momento la palabra diálogo genere crispación en buena parte de los venezolanos y me refiero a un diálogo en igualdad de condiciones en el que sin duda será necesario el acompañamiento y la mediación de terceros con buenas y no amañadas intenciones. Pero en este contexto es primordial no perder de vista que el fin no son las elecciones regionales para escoger nuevos gobernadores y que esto implica un avance en el cambio de correlación de fuerzas políticas en este nivel de gobierno. Estas son solo un medio para lograr el cambio que apunta a avanzar hacia unas elecciones presidenciales para garantizar una transición democrática que sea diferente a un proceso de ruptura o de colapso o uno promovido por la violencia. Cuando se lucha con un gobierno no democrático, no ejercer la ciudadanía votando es perder una oportunidad, aunque las condiciones electorales sean retorcidas porque el régimen así lo ha decidido porque controla los poderes del estado. Quienes creen que le hacen un favor al gobierno votando, ganando la abstención, gana el gobierno. No votar nos aleja a los venezolanos de una salida democrática porque ¿cuál es la estrategia en la que la abstención esté alineada para conseguir ese cambio político que anhelamos todos? Porque quienes siguen siendo chavistas, los que por convicción o conveniencia militan en el oficialismo y no me refiero a quienes tienen una cuota de poder porque no hay madurismo y quienes nos oponemos a esta forma de desgobierno, sufrimos la inseguridad, la escasez, la falta de alimentos, la falta de medicinas, la inflación. Por eso les pregunto, si el objetivo es salir de este régimen por la vía democrática, ¿estaremos mejor con 23 gobernadores opositores o con 23 gobernadores oficialistas? En el próximo segmento de este programa conversaremos con Sergio Vitar, ingeniero político chileno, además presidente del Consejo de Estrategia y Prospectiva chilena e integrante del grupo IDEA. Ya volvemos.